¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Chey! ¡Chey! ¿Qué me ha dicho el carnicero? ¿Que es que es una chuleta? ¿Que de verdad? ¿Eso puede ser posible? ¡Ey! ¡Eso no va a ser posible, tío! Dice que ahora tiene ojitos y cara y que es como una persona Es que con las chuletas no se puede Bueno, ya está que no me lo veo, no me lo... A ver, ¿qué es este? ¡Es Carlos! ¡Carlos es el topo que gira, tío! ¡Oh, no! ¡Carlos es el...! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿En serio eres un chuletón? ¿Qué es de verdad? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ahí en la sala de preparación Pues vamos, vamos a hacerte hamburguesa Sí, tía, vamos a hacer hamburguesa, tía Ahí está ¡Ey! Hay que echarle condimentos, tía Mira, aquí hay un poco de pimenta A ver, papi, ¿cómo le he hecho esto? ¿Ha hecho huevo? Tienes que como soltarlo, tía Dale a la E Dale y sal ¿Está blando? Creo que le gusta, tía A él no le gustó Ahí está Hace sonidos muy raros ¿Hay que ponerlo en la licuadora, tío? Los ingredientes No, los alimentos A ver Ah, vale, tía Un taco en la licuadora Ey, también una tarta, tía Vamos a poner Una 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 Un taquito Una tarta Una pizza Esto que Más carne como ¡Eh! Este se parece a Carlos A Charlie Vamos a agarrar también una manzana, tía Ahí, tía Un plátano Bueno, yo Yo es que a mí me encanta la cocina, tía Esto es un mes uncio de cosas, Che Seguro que va a ser súper bueno, tía Por cierto, no es esto en casa Por cierto Exacto Pata de pavo Ahí está Ponlo, ponlo, ponlo Y ahora Licuamos ¿Por qué tiene ese color tan feo? No lo sé Pero bueno Voy a agarrar el tazón, tía Es marinada, dice La mezcla marinada, tía ¡Sí, tío! Bueno, esto me ha dado Ya lo he agarrado ¿No estás? No sé Acabo de ver una dinamita Bueno, ven aquí Vamos a ponerlo, tía Voy Voy, ven Ey Ahí está Ven aquí Mira qué pinta tiene Qué asco, tía Bueno, creo que va a salir buena Por dónde Mira por aquí Por aquí Tía ¿A dónde? ¿Habrá que meterlo ahí dentro? Eh, aquí, aquí digo yo, ¿no? A ver Ahí, tía Mira, metalo ahí 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 está Sorry Por ahí Eh, por aquí Que no funciona Entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues no lo sé, tía Agarra a Charlie Mira, martillo Eh, quizás haya que arreglar esto Puedo aquí A ver No Ey ¿No funciona así? Hmm Ah, no, sí, tía No sé, no sé qué es lo que ha pasado No sé por qué no ha funcionado antes Deja el botón ahí Lo siento, Carlos Charlie Ahí, tía Seguro que vas a estar muy bueno, tía Mira, ahora hay que romperlo Hay que romperlo con el martillo, tía Rúmpelo A ver ¿Estoy llorando? No, creo que ya quiere Dale, dale Quiere Ahí está ¿Por qué lo congelamos? ¿Y lo descongelamos? Eh, porque así se mantienen mejor las propiedades Aquí, tía, la estufa Creo que será esto ¿Sí? Ahora lo estamos cocinando Esto es muy macabro Qué rico, tía Es una pasada, tía Creo que el señor carnicero quiere experimentar con este señor No sé, creo que se va a enfadar con nosotros este señor chuletón Eso parece, tío ¿Es ahí? Eh No sé ¿Y dónde es? Si no, esta es la trampa ¿No? ¿Hay otra cosa? ¿Dónde lo tienes? Hay que llevarlo a la sala de trampa Ahí está Nos vamos, a ver Por aquí Vale Vámonos Salimos La siguiente noche, tía ¿Qué pasa, tía? A ver ¡Ahí! ¡Hay cucarachita! Oye ¿Dónde está? Si estaba aquí, tía Estoy acabando con las cucarachitas Oye, ¿no está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido, tía? ¡Hasta aquí, mira! ¿Dónde está? ¿Qué hace esto aquí? A que cómanos las cucarachas, tía A ver Toma Es que he aplastado a otro Bueno, está lleno A ver Ven aquí Y ven aquí Eh, déjalo ahí, déjalo ahí Vale Y aquí Este sitio huele raro Un poquito, tía Vale Ahora le hacen todo mal ¿A dónde hay que ponerlo? ¿Aquí? Ah Vamos a jugar A con los da Sí, vamos a jugar Pobrecito Me está dando pena El señor ¿Viste? Eh, le he dado, tía Tengo muy buena puntería El carnicero es como muy malo Con este señor Y nos manda a hacer cosas muy malas Sí, bueno Pero bueno Yo me lo estoy pasando bien, tía A ver Es un trozo de carne, tía ¿Qué? No sé Agarra tablas de esta rima, pone ¿Cómo? Ah, arriba Hay que salir, ¿no? Sí ¿Ya tienes la tabla? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Ey, por aquí Por aquí, tía Ey, ¿qué has hecho aquí? Destruye a los... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ey! ¿Cómo? ¿Lo ves? Que se está moviendo Que nos ha atrapado Eh, una herramienta para lanzar Toma Ahí está ¿Qué más? ¡Ah! ¡No, no mete el congelador! No, tía Creo que se ha vuelto malvado Porque les hemos tenido Que hacer esas cosas malas Por culpa del carnicero ¡Ay! ¡Qué raro está! Vale, encuentra algo Que lanzarle Y lántale eso, tía Ahí está ¡Ah, no! ¡Está haciendo lo mismo! ¡No, tía! ¡Está haciendo lo mismo Que le hicimos a él! ¡Ay! La herramienta La herramienta Tía Estoy un poco mareado, tía ¡Ay! ¡Le está cocinando! Tía Nos tenemos que dar Listo, tía ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Escapamos para arriba ¡Rápido, rápido, rápido, Che! ¡Ey! Tía ¡Esto ha cerrado, Che! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tía! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hay que hacer! ¡Qué hay que hacer! ¡Hay que tener la licuadora, tía! ¡Vale! ¡Y agarramos esto! ¡Y aquí hay de la salsa, tía! ¿Y dónde ponemos la salsa? ¡Aquí, aquí en la licuadora! ¡Ahí va! ¿Eh? ¿Lo está comiendo? ¡Hay que activarlo, tía! ¡Ya está! ¡Hemos acabado con este chuletón! ¡Rápido, vámonos! ¡Eh, tía! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Acabamos con el chuletón! ¡Vamos, tía! ¡El chuletón malvado! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué? ¡Uf! ¡Hemos sobrevivido! ¡Menos mal, Che! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha sido esto, tía? ¡No, no se le va a casar a ningún carnicero nunca más, ¿vale? ¡Vale, tía! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!